Hola y bienvenidos de nuevo Hoy les voy a mostrar 6 útiles e increíbles trucos utilizando pintillos Supongamos que tenemos una bolsa como esta Con algo de su contenido todavía Y la queremos sellar Lo que vamos a hacer es esto Abrimos un corte a uno de los pintillos Así Lo que voy a hacer es colocar un pintillo de esta manera Y lo voy a enrollar acá Voy a enrollar la bolsa sobre el pintillo Luego Tomo otro pintillo Y lo coloco De esta manera Y de esa forma nuestra bolsa queda completamente sellada Podemos hacer que no entre y salga ningún tipo de aire Utilizando este método Para guardar comida Lo voy a guardar en una bolsa de ziploc Y Voy a cerrar Casi toda la bolsa Dejando un pequeño espacio Para meter un pitillo Ahora lo que voy a hacer es succionar el aire Y cierro rápidamente Y cierro rápidamente Y de esa manera la comida queda sellada al vacío ¿Qué les parece mi experimento? ¿Qué les parece mi experimento muchachos? Hay un punto en el que sacar salsa de tomate de la botella se vuelve muy difícil Porque ya no queda casi Pero todavía queda Así que lo que vamos a hacer es a meter un pitillo Y de esta manera Ya sale más salsa de tomate Mucho más fácil Y podemos sacar la salsa de tomate que nos queda Supongamos que tienes un collar Puede ser de oro, de plata, de lo que sea Pero no quieres que se enrede Lo que vamos a hacer para evitar que se enrede es Meterlo en un tubo De esta forma Y listo De esa manera se va a mantener completamente desenredado Y listo para la ocasión Cuando te colocas tu pitillo dentro de una soda Ocurre que se intenta salir Para evitar que esto pase Lo que vamos a hacer es a Voltear un poco esta lata De tal manera que la lata sostenga el pitillo Y de esta manera el pitillo ya no se va a salir Lo que vamos a hacer para esto es Aplanar Un poco la punta Un poco la punta De el pitillo Y luego vamos a Recortar en ángulo La punta formando un triángulo Como este Como este Y ahora vamos a colocar nuestra boca Y soplar Y así suena nuestro pitillo Ahora Ahora hicimos este Mucho mas cortico Vamos a probar como funciona ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Adiós Hasta pronto Adiós Adiós Adiós